Hola a todos, soy Centro, Charlie y D-Lite, bienvenida a la sexta parte del Warthrow de Dying Light. Lo dejamos aquí con este hombre. Teníamos que hacer misiones con... digamos, para hacernos amiguitos del Rai. Ya hemos encontrado al Rai. ¿Veis? Es el que trae, si no... es el de nuestra misión, básicamente, el que tenemos que quitarle los documentos a eso. Pero para ganarnos su confianza, pues tenemos que hacer misiones para él. Así de simple. Coño. Sigue las tareas de Karim. Masura de la torre. En fin. Joder, pues sí que habéis bien armados aquí. Tú y yo podríamos llevarnos muy bien. Hola, Karim. Rai me ha dicho que vendrías. Soy Karim, Karim, estadounidense. Tengo un tío que vive en Texas. ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago. Bueno, Al Capone. Estaremos en contacto permanente por radio. Así me aseguraré de que llegas a tu destino. ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta. Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza. ¿Y si lo hago, me dais lantecina? Eso ya lo solucionáis, Rai, si tú. No se me ocurriría hablar por él. Tú procura no caerte. No le gusta mucho que le defrauden. Vale. Lo que tú digas. A ver, que aquí podemos vender y demás. A ver. Hola. Hola. Espérate. Vender. Vamos a vender cosas que no usemos. Vender. Vender objetos por valor de 850. ¿Que lo vendo todo o qué? No creo, ¿no? Yo voy a vender esto, esto, esto. 31 de daño, 43, 42, 45. Fuera. Fuera. Esto. Esto es lo que tiene pasta. Vale. 700. Toma ya. Ah, esto es lo que vende los objetos. Vale. Ah, claro. Si le dio la F, vende. Ahí estamos. Vale. Ahora sí. Y esto no, porque esto se supone que no puede venir bien. Vale. ¿Cuánto? 3.800 dólares. Mola. 49 al daño. 28. 35. 63. Un momento. A ver si puedo fabricar algo. ¿Cómo era? No. Ay. ¿Cómo era lo de fabricar? Aquí. 10 años. Ya ves el amor. Esto tiene que molar. Vale. Y vendió una. Muy bien. Paralizante. Ganzúa. Petardo. Estrella arrojadiza. No. No momento nada. Tenemos tubería. Ey. ¿Dónde está el resto de mi arma? Un momento. Martillo. Picapedrero. Y una tubería. Y el resto de cosas. Lo vendió todo. No me lo creo. Si tenía un montón de cosas. Bueno. Da igual. Sobreviviremos. Vale. Contacta con el SAI. Ey chicos. Mirad a este mierdecilla. En fin. No ha de caso. A las provocaciones ajenas. Soy un tío entrenado para tratar con estas cosas. Bien. Cree que es la mano de la chica. O por lo menos. Bien. Arreglar antenas. Ya he visto que os está gustando el juego. Me alegro un montón. Porque yo también lo estoy disfrutando de ella. A ver. Contacta con el SAI. Ey. Por aquí. Vámonos. Vámonos. Se ven de la zona segura. Se cansa esto muy muy rápido. Pero bueno. Ya arreglaremos. Por aquí. Oh. Ahí. Ya ves. Una cerradura. A ver. Joder. Un momento. ¿Por aquí? No. Ahí va el tío. Perfecto. A ver. ¿Qué tenemos? Oh. Una llave inglesa. Bolsa. Y. Llave ajustable. Perdón. Oh. Aquí hay otra cosa. Mira una hoja. Voy a ver. Puedo crear un objeto nuevo. Un momento. Diseño. Estrellas arrojadizas. De año 88. De esto ya hice alguna. Explosivas. No hay ninguna de estas que use hojadas. Vamos a guardar. A ver si podemos hacer una llave del amor. Que esto tiene que molar. Nada más que por el nombre. Sube, ¿no? Madre mía, qué guapo está este juego. A ver. ¿Qué? Graeme. Informa. He conocido a Rice. Estoy seguro de que es Suleiman. Está loco. Ha pasado de ser un político sin escrúpulos a ser un cacique. ¿Sabe que trabajas para el Sai? No. Cree que soy uno de los de la torre. De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la anticina. Recibido. Haz todo lo que te pida. Recuerda que necesitamos ese archivo. Sí. Estupendo. Corto. Bien. Vale. ¿Y ahora qué? Encuentro antena comunicaciones. Vale. Oh. ¿Me sale aquí una casa? Oye, Alcapone. ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena. Pero vivientes dentro. Y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad. Eso nos viene bien a todos. No solo a Rice. Quizá. Pero el emperador tiene que controlar su imperio. Oh. Oh. Dinerito. Qué lástima que no haya coche. ¿Os imagináis? ¿Hastíamos esto, no? ¿O qué? Tengo que subir. Mientras más zonas seguras tengamos, mejor, ¿no? Y está aquí al lado, así que... ¿Cómo subir ahí? ¿Dónde está montado? Venga. Uy, que te cae. Se cae, tío. ¿Por qué se cae? ¿Cómo llega ahí arriba? Un momento que mire. Que lo mismo me estoy dejando algo. A ver, miremos por aquí. Oh. Arriba. Vale, y ahora por aquí. Vale. No, por aquí no. No me podré montar aquí, ¿no? No. Digo, lo mismo me puedo montar. Coño. ¿Qué quiere? Digo, lo mismo me puedo montar. Tiene que haber una forma fácil de hacerlo. Mira, esto es para bajar, seguro. Pero yo que quiero subir. Hola. Hola. Venga, a dormir. Que se te duerma. Ahí no subo. Ahí no llega. Tío. Venga, va. Ah, son los de la antena, que es que quiero... No termino de ver por dónde es. Ahí no se sube, ¿no? No, ahí no sube. No lo... No lo, no lo, no lo, no lo. Ahí arriba tampoco es. Tiene que ser aquí. Ahora hay una entrada súper obvia. ¿Os imagináis? Que seguramente la haya, ¿eh? Lo que pasa es que yo es que soy un poco rata. A ver. Hasta aquí hemos llegado. Ahora el problema... Ahí estamos. Vale. Perfecto. Vale. Ahora sí. ¡Uy! ¡Hostias! No te levantes. ¿Para qué te vas a levantar? ¡Vamos a dormir todos! ¡Mueran! No tengo algo que mate. ¡Efe, efe, 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 efe! Nada. No consigo que me salga... No. No consigo que me salga la cosa esa de tirarlo. Un momento que me subo arriba. Llega a cambiar los controles, ¿por qué? Un segundo. Un segundito. Opciones, controles... Teclas asignadas. Es que no sé si llegué a cambiarlo. Agarre, no. Agarre, alterna. Vale. He tirado sin querer mi... Un momento. Tuvería llave ajustable. Por cierto, me ha dado una habilidad... Que vamos a... Muy bien, con el tablador cambiamos. Perfecto. Vamos a ponernos la habilidad, antes de nada. ¿De qué ha sido? De potencia. Vale. Velarbol. Lanzamiento múltiple. Lanzamiento de arma. Lanzar arma. Mola. Lanzar arma. Lanzar arma. Solidez. Ah, mira. Puedo absorber más daño. Explosión. Cujones. Patada de hordidora. Solidez es mejor, ¿no? Una pasiva. Sí, pilla eso. Vale. A ver que esto no... No pinta bien. Uno menos. Toma. Ey, me ha salido lo de... Ay. Me ha salido lo de moverlo. Macho. Nada, nada. Esto... Chú. Ha chipado el botiquín. Esto es jodido. ¿Qué te pasas, tú? Que no. Te levante. A ver. Uf. Que está pa' cansado. Nada. Esta gente... Macho. Pero que te mueras ya, hombre. Que no. Te levantes. Vale. Madre mía. Pues me ha costado, ¿eh? Necesito mejorarme... A ver si consigo más mejoras. Porque, macho, a veces... Por cierto, no he conseguido liberar esto, ¿no? No me dice que vaya. Aquí. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Antes vi... Aquí. Si no recuerdo mal... Ah, vale. Este es mi alijo. En fin. No era esto lo que quería mirar, pero vale. Me ha parecido ver aquí... Tablón con clavos. Eh. Bueno. Aquí hay más cosas. ¿Esto qué coño es? Una estatua. Figuras de zombies. Otro tablón. Esto lo puedo abrir. No puedo. Vale. Aquí cae. Una cama para dormir. Vale. Vamos a la antena. Ahora que por fin he conseguido hacer esto. Me ha costado... Tela. Pero bueno. No podría crear... Otro botiquín, ¿no? ¡Ay! La llave del amor. Vamos a hacerla. Nada más que por el nombre tiene que molar. He hecho petardo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la llave del amor. En fin. Eh. Sí. Crea, crea. Llave del amor. Tenemos una llave del amor. Vale. Me pone inventario. Pero no son las narices estas. Trabajón con clavos. Ah, vale. La tenemos equipada. Vale. Vale. Ahora sí. A ver, por favor. La llave del amor. Que quiero verla. Trabajón con clavos. ¿Qué tibia? ¿Esto qué es? ¿Esta es la que está rota? Puede ser. Bien. Esto es fuera que está roto. Llave del amor. Llave de... ¡Hola! Mula que te pasas esto, eh. Muitos. No teníamos las cosas estas de las mejoras. No te le puedo poner mejoras al asunto. Inventario. Mejorar con el F6. Ah, pero no tengo nada. No tenía un arma yo antes. A lo mejor lo he tirado, ¿sabes? Yo soy así inteligente. A ver si encontramos mejor y se la ponemos. Que esto tiene pinta de doler. A ver. Vayamos al sitio en cuestión. Venga, hasta luego, señores. Hola. ¿Qué tal? Mola, tío. Lo de mirar para atrás. Eh, allí pasa algo. Eh. ¿Qué os pasa? Sí, claro. Y ahora muerto a mí, ¿sabes? Venga, dos mil. Nada, hombre. Ahí estás, capullo no muerto. Joder, qué mal se lo está tomando este hombre. Vamos para allá. Hostias. Coño. ¿Y eso? Eso explota. Llave. Claro. Lo he visto claro. Hostias, claro. Se van a alterar los... Mierda. Mierda, mierda. Corramos. Mierda, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Sube. Interruptor a los edificios... Si por... ¡Hola! Este palo no me va a hacer nada. Toma, coge eso. Vale, voy a usar este para matar a los pequeños. ¿Qué cacharros tengo de tirar? La ultravioleta aquí no me va a servir. Os habla la torre. Recordad, si no podéis llegar a la torre en tiempo, mueve del culo hasta el refugio más cercano y esperada hasta el amanecer. Buena. ¡Venga a dormir! Ahí, te has quedado aquí pinchadita. Mola. Toma, chavales. La boca. Hostias, qué bruto. Dios, ¿qué dices? Me ha explotado el coche al lado. No me jodas. No esperaba eso. En fin. No esperaba que explotara el coche por un martillazo. No sé. Creo que es raro. Un tiro. Algo, pero un martillazo. Un momento. El almacenamiento lo tengo vacío. Vale, no he dicho nada. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Igual que antes. Por aquí. Vale. ¡Vámonos! ¡Yuhu! ¿Suba usted, señor? Vale. ¡Oh! ¡Aerosol! Está cerca de una zona inactiva. ¡Oh! ¡Perfecto! Activamos la zona inactiva. ¡Dios! ¡Madre mía! Espérate que... Es chungo, tío. Es chungo. Es que el problema es que este dios se me cansa rapidísimo. ¡Bueno! A ver. Vale. Y no puedo activarla directamente. Y ya está. Ah, ¿no? Hay que limpiarla, ¿no? Quítate, quítate, que aquí hay mucha gente. ¡Sube! Sí, es que hay muchos, tío. ¡Hostias! Vale, vamos a no pisar el agua. ¿Ok? Será lo mejor. ¡Hostias! Bueno. Pero, ¿cómo podéis ser todos tan nerviosos? Me la llevo. ¡Joder! ¡Oh! ¿Puedo abrir esto? ¡Hola! El sol se está ocultando. Tenéis menos de una hora para volver. No me jodan. Después, estaréis solos. ¡Buf! 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 Un momento. ¿Dónde estamos? Por si la cosa se complica y no a una zona segura. Uy, una zona segura relativamente cerca. ¡Buf! 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 El sol se está ocultando. ¡Buf! Tío. ¡Buf! Toma ya. ¡Buf! 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 Dios, es que este hombre se cansa rapidísimo Muere No se muere usted Cala Venga, si la ha esquivado, tío Levanta, levanta Eh, te maté El arma no es efectiva Me cago Tío, se está haciendo de noche Vámonos ahora al refugio ¿Puedo poner marcas? Vale Al refugio, por favor, eh Vamos, vamos Dios Patio, no te me canses ahora que vienen los malos No, tío No, tío No me cojas Calla Me van a matar, tío Me van a matar Tengo que subir allí Bueno Voy, 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 voy No Sube Míralos Míralos, míralos, tío ¿Dónde está ¿Dónde está la cama? Pedir 131 Ah, vale Que mientras duermo Vale Así que Si ya me está acostando con los zombies Normales Ahora me viene un Notas de esto Y triunfo Vale Vamos a la misión de la antenita Que vamos a matar gigantes No he llegado ni a registrar, tío Hostia 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 Que guapo Vale Vamos a volvernos a marcar la misión Setas fluorescentes Me duele O desmarco la zona Vale Para allá Para allá era Espera Que he ido por lo que no era Que listo soy A ver Ah, claro Para allá Vale, vale, vale Bueno Amanece un nuevo día En Harran Uy, para activar trampa Toma Dale ya la trampa No hace nada Vale la trampa Mientras Es de día Pero yo le doy Hombre Tío Deja de cansarte No sé cómo subir los puntos De parkour No sé si corriendo Vale, porque lo mismo Esto lo puedo abrir también Claro Hombre Mira, pieza de metal Esto Lo puedo reparar Ya ves Perfecto Hombre Antes que reparara El otro cacharro Reparo el bueno Vale Así que aquí el cadáver De nuestro amigo Ay no Hay uno nuevo Joder Estamos apañados Toma Ahí a la ida Venga A dormir Un momento Que este hombre Quiere follón ¿Qué pasa? Te está doliendo ¿Eh? Un momento La ha doliado La ha doliado Le he dado Espérate que este no se muere ¿Qué hace? Ahí dando volto Y todo Mientras pega Hola Tonto Y alcohol Yuhu Vale A ver Venga para atrás Quiero matar primero al chico Bueno igual Venga Muérete Le cuesta Le cuesta Espérate Espérate Ahora damos más Toma chaval En el aire Claro que sí Madre mía Poco a poco Poco a poco Una tubería ¿Tú qué llevas? Llave Lo siento Vale Por fin Vayamos a la antena A abrir No me jodas ¿Qué dices? Claro Escúpeme en la boca Mi dios Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos No es un mal motivo Vale Joder Disculpad por mi móvil Vale Allí, allí Que se distraigan mientras Yo hago esto Claro Pero, abrero Bueno Espérate ¿Qué coño ha explotado? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué acaba de explotar? No lo entiendo Parece que acabo de escuchar Ruidos extraños Date la vuelta Espérate que le pega con la que no era Muere Hombre Vale Vale, no son nada del otro mundo Coño Que a este no lo había visto Que me he cargado el ventilador Perdón Vale, a ver Cigarretos Unas piezas de metal Una hoja Cogemos el diario Madre mía Espérate Ya está Ya ha vuelto La puta electricidad Bien Ahora sube hasta arriba Del todo Joder Pues no estás alto Tú Vale Uh, que clic no subía Vale Madre mía Esto me recuerda al Far Cry ¿Qué te pasas? Siempre que tiene que haber una torre Que hay que coronar Vale Uh, esto cae Ah, pilas Vale Y ahora por aquí Por donde subo O sea Por aquí, ¿no? Sin más Claro Madre mía Uh Vale Y ahora Aquí Vale 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 Ya subimos por aquí Perfecto Poco a poco Vale No me convence esto Vale Vamos a llegar hasta aquí Dios Eh Por aquí Ah, si puedo subir por aquí Vale No sabía que esto era Vale Que es que con los cables por detrás Me he quedado un poco A lo mejor allí Sí Bueno Seguimos subiendo Poco a poco Vale Hasta luego Venga Dios Que ha pegado ahí contra una barra ¿Lo habéis visto? Vale A ver ¿Y ahora? O es aquí Es aquí Perfecto V No, V no Creo que tonto soy En verdad En fin Venga F, F, F Puerta ahí Ah, mierda Karim Alguien se ha llevado Las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo La verdad es que soy un poco Plano Bueno Ve a la siguiente antena No está muy lejos Usa la tirolina Y ve al este La verás Ajá Usa la tirolina Oh Oh Madre mía Uh, cadáveres Están muertos, ¿no? Me pego un poco en el pie Vale, a ver Vale Vale Ahora me tenia que haber usado otra tirolina Pero una da igual Vale Sube Vale Va, sube, sube Oh Turu Turu Cojones Que ánimos Pero que ánimos me dan ustedes Hmm Espera, ¿por qué no puedo subir tú? Por aquí no puedo subir Vamos a una cosa Voy a dejar por aquí Que llevamos ya media horita Mira, ahí está la otra antena, ¿no? Ya a ver Llevamos media horita Tampoco quiero hacer los vídeos muy largos Que no aburráis Así que lo dejo aquí Y ahora continúo con el siguiente Dying Light Parte número 6 Eh, lo que os cuento siempre Que me comentéis Que os está apareciendo el juego Si os está resultado interesante Si Me comentaste que me dejé por ahí Una caja con Ah, no me acuerdo dónde estaba Que pasó un avión Uy, esto cae Y que entonces Que pasó un avión Y dejó caer una caja Y es que ni lo vi, ¿sabes? Así que todas esas cosillas Me las comentáis Para yo intentar luego Cogerlo y demás Eso no asegura Comprueba la segunda antena ¿Vale? Proteger A saber lo que es eso Y ya está Lo de siempre Que os suscribáis si queréis más Que vamos a terminar este Este juego Que es una pasada Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!